Estepona celebra el domingo 12 de febrero el segundo día del pedal con motivo del año de la bicicleta en la localidad. Comenzará a las 10 y media de la mañana y recorrerá diferentes espacios públicos de la ciudad. La salida será desde la Plaza del Ajedrez y se continuará por diferentes avenidas y calles hasta regresar al punto de partida. La actividad incluye una gincana destinada a los más pequeños, organizada por el Club Ciclista Virgen del Carmen que colabora con esta edición. Se realizará en la Plaza del Ajedrez desde las 10 de la mañana y hasta que acabe la marcha. Ese día además se dará a conocer el ganador del concurso escolar convocado para elegir la mascota que representará el año de la bicicleta. El premio será una bicicleta. A los participantes en estos eventos se les entrega un pasaporte de ciclista que se les sellará en cada edición. En cada convocatoria se sortean bicicletas y se entregan obsequios a quienes hayan participado en al menos dos de estas marchas cicloturistas. Las inscripciones para este segundo día del pedal se pueden realizar hasta el viernes 10 de febrero en la Delegación Municipal de Deporte y Juventud en el teléfono 952 80 24 44, en el correo electrónico deportes arroba estebona.es o en los siguientes comercios colaboradores. Turmalet, Radical Bike, Eco Bike, Bici Market, Costa Bike, Harnam Bike y Fit Bike. También se podrán hacer el mismo día de la actividad desde las 10 de la mañana en la Plaza del Ajedrez.